El político Noel Vidaura afirma que los salarios mínimos en el país no se hacen notar, ya que no cubre las necesidades básicas de la población y dicha canasta básica va en incremento. La verdad es que el incremento de los salarios no cubre las necesidades básicas de los trabajadores del país. Obviamente la canasta básica está creciendo todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el gobierno sube el combustible cada semana o cada 15 días. Porque la luz eléctrica sube y aunque bajó un poco, supuestamente siempre la tarifa es muy alta y las cuentas que le salen a los usuarios son demasiado altas, de manera que la gente no tiene muchas veces cómo poder hacerle frente a eso. Entonces, estos dos factores que son el combustible, que por consiguiente inmediatamente hace que el transporte suba y al subir el transporte suben todos los productos de la canasta básica. Y lo mismo pasa con la energía eléctrica. Sube la energía eléctrica o la energía eléctrica la factura es demasiado alta y entonces, obviamente, todos los negocios, todas las empresas y todos los usuarios tienen que subir el precio de sus productos. Eso encarece la vida de los nicaragüenses. Vidaura agrega que en el país se va a llevar años en recuperar dicha economía. Sí, va a llevar tiempo. Obviamente no se puede recuperar de la noche a la mañana. El problema es cuándo se comienza. Y si estamos pensando que no se va a recuperar de la noche a la mañana, pero pasa mañana y no se inicia, y pasa pasado mañana y tampoco se inicia, en algún momento tenemos que iniciar la recuperación. Y la recuperación se inicia con unas elecciones en donde el pueblo nicaragüense pueda decidir libremente. Noticias 12, Darlene Tellez.